Y un día el Averno nos dijo adiós. Así es, el legendario centro cultural cerró sus puertas después de 14 años y fueron muchos los que se dieron cita para despedirlo. El Averno abrió sus puertas en 1998 por primera vez. Desde entonces, fue casa de jornadas de arte, conversación y alianza entre personas de distintas disciplinas. Artistas autogestionarios de distintas partes del país e incluso del mundo llegaban a sus instalaciones de tenue iluminación y pinceladas en las paredes a compartir, a conocer el trabajo de otros o incluso descansar por un momento. Ahora, 14 años después y con más de 5.000 eventos organizados, esta casa cierra sus puertas por una corta temporada para mudarse a un lugar que, como asegura su fundador y creador, Jorge Acosta, podrá albergar a más personas. La casa no acaba. Esto es un recor en el camino nada más. Nosotros más adelante queremos pensar, hacer y seguir haciendo un cojo. Si es cierto, esto es un hotel totalmente invitado para todo lo que nosotros queremos hacer. Los mojarras del pueblo, entre otros artistas, se reunieron para brindar un concierto y despedir como se debe a esta Casa Cultura que ha recibido a más de 50.000 visitantes. ¡Ahora para conquistarte! ¡Ahora para quererte! ¡Viva para vivir más junto a ti! ¡Ahora para conquistarte! ¡Ahora para quererte! ¡Viva para vivir más junto a ti! Esperamos su pronta reinauguración y que siga surgiendo este proyecto que nació para ser no solo tuyo ni mío, sino de todos. ¡Ahora para quererte! 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 ¡Ahora para